Hola, criptoamigos, soy Juan Rodríguez. En esta ocasión nos acompaña Juan Ramón Rayo, doctor en Economía con especialidad en la teoría monetaria, decano de la Universidad de las Espérides, director en los programas de Economía de esa misma universidad y divulgador de Economía y Liberalismo en la Internet. Yo le agregaría desde mi parte, Bitcoiner. Pero bueno, vamos a ver si eso también cobija por allí. Entonces, Juan Ramón, gracias por acompañarnos y ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación a tu canal. Es un placer estar por aquí. Juan Ramón, te vamos a exprimir un poquito de relación a lo que es Bitcoin y vamos a empezar de una vez. Sé que a través principalmente de tu canal en YouTube comparten muchas opiniones, pero me gustaría enfocarme en una. Bitcoin nació en el año 2009. Si nos vamos tal vez al WayPaper 31 de octubre de 2008, tal vez tiene más antecedentes a ello. Pero desde entonces han llegado muchos usuarios, liberales, libertarios, cypherpunks, inversores, especuladores. Algunos ven a Bitcoin como dinero de Internet. Algunos lo ven como una alternativa monetaria. Otros como un lugar para aparcar riqueza, protegiéndola. ¿Cómo lo ves hoy, Juan Ramón? ¿Para ti qué es Bitcoin hoy? Bueno, yo no creo que lo relevante sea tanto como lo veo yo, sino sobre todo cómo lo ve el mercado y cómo lo trata el mercado. Claro, claramente el mercado no ha convertido y no está empleando a Bitcoin en términos generales. No digo que nadie pueda hacerlo, pero en términos generales no lo está utilizando, no lo está empleando como dinero. Desde luego no como dinero, entendido como medio de cambio generalmente aceptado. Y tampoco como dinero, entendido como depósito de valor instantánea o inmediatamente líquido. De tal manera que podamos añadir o retirar valor a un precio estable sin fluctuación, sin volatilidad. Para eso no se está utilizando, porque Bitcoin hoy por hoy no tiene esas propiedades y son propiedades que no se diseñan, sino que emergen dentro del sistema económico, del sistema monetario y no han emergido. No significa que no puedan emerger en el futuro, pero hasta el momento no han emergido. Ahora, ¿qué características sí tiene Bitcoin? Pues como bien has dicho, hoy por hoy es un vehículo, es un instrumento, es un activo, un activo real digital en el que aparcar riqueza de tal manera que esté muy protegida frente al riesgo de confiscación y de dilución inflacionista por control de la oferta de unidades de Bitcoin. Por tanto, eso es lo que hoy es o eso es para lo que hoy se utiliza Bitcoin, para transferir valor en el tiempo. fuera de las garras y del alcance de los estados y también del sistema bancario financiero. Uno puede ser, no sé si su propio banquero, pero sí, desde luego, su propia caja fuerte, su propia reserva de valor y tener ese valor protegido a muy bajo coste y sin necesidad de confiar en alguien que te lo custodie distinto de ti mismo. Creo que esa es de las preguntas que a veces a los Bitcoiner nos resulta o la vamos modificando más bien a través del tiempo y no solo a través del tiempo, sino la forma como lo vamos comprendiendo y que vemos que está siendo como el uso mayoritario. Ya nos dabas allí algo de tal vez como lo ves, pero ¿qué fortalezas tú observas en Bitcoin o qué usos relevantes en este momento la gente puede encontrar en Bitcoin? Bueno, Bitcoin es un activo real en el sentido de que no es un activo financiero. Todo activo financiero es el pasivo, es la deuda de una tercera persona. Bitcoin no es la deuda de nadie y por tanto no tiene riesgo de contraparte ni se te puede expropiar unilateralmente por impago del deudor. Eso ya en sí mismo es una fortaleza. Lo que ocurre es que los activos reales tradicionalmente han tenido varias debilidades. Una es que el coste de almacenamiento es bastante gravoso, incluso en el oro, pues el almacenamiento y la protección y el aseguramiento del oro puede llegar a costar el 1,5 o el 2% de su valor, del valor como stock, del valor patrimonial que representa. Un 1, 2% anual como coste. Y luego que los activos reales suelen ser o solían ser materiales y por tanto están expuestos al riesgo de confiscación. No te puede impagar nadie ese activo real porque no es una deuda, pero sí puede venir alguien y robártelo o quitártelo. Pues bien, Bitcoin es un activo real pero digital en el sentido de que no es tangible y al no ser tangible y al existir, digámoslo así, dentro de la red de Bitcoin mediante un reconocimiento multilateral de ese título de propiedad dentro de esa red, nadie de fuera te lo puede llegar a expropiar si uno al menos hace adecuadamente los deberes para proteger su acceso privado a esa propiedad que existe digitalmente dentro de esa red. Entonces esa es la gran fortaleza de Bitcoin que hemos conseguido generar un activo, un activo que no depende de la promesa de los compromisos de repago de nadie y que no tiene tangibilidad sino que depende, ya digo, de ese reconocimiento multilateral dentro de la red de Bitcoin y del acceso que cada uno tiene si lo ha hecho adecuadamente a esa propiedad multilateralmente reconocida, acceso exclusivo y por eso es un activo con bajos costes de almacenamiento pero con muy altos costes de confiscación. Esto es algo que ya digo, en el oro si quieres tener altos costes de confiscación, es decir, que sea muy difícil que te lo roben, has de asumir altísimos costes de almacenamiento. Tendrías que en el extremo hay que contratar un ejército para que te vigilen las reservas de oro y no te lo quiten. Con Bitcoin no. Tiene muy bajos costes de almacenamiento y aún así los costes de un tercero para confiscártelo son altísimos y por tanto tenemos, bueno, Álvaro de María suele decir que tenemos una redefinición del concepto de propiedad por cuanto el objeto que hemos creado digitalmente es a muchos efectos inconfiscable y por tanto no hace falta que nadie ningún tercero nos reconozca y nos autorice y nos dé licencia a mantener la propiedad. Somos nosotros los que dentro de esa red impersonal somos capaces de mantener nuestra propia propiedad. De ese activo real digital nos citas unas fortalezas significativas que quien puso atención a tus palabras seguramente encuentra ese uso importante que muchos en este momento le estamos dando pero no solo vayamos a esas fortalezas miremos el otro lado ¿cuál es la debilidad o la falencia más significativa que en este momento le observas a Bitcoin? Bueno tiene un problema que es la volatilidad la volatilidad en su precio y que eso limita el grado de liquidez a corto plazo que tiene ese activo si uno almacena riqueza en Bitcoin y en algún momento necesita desalmacenarla muy rápido es decir no tiene capacidad de espera no puede aguardar a que el precio vuelva al mismo nivel que él pagó o incluso a un nivel superior pues se podría haber expuesto a tener que liquidarlo en condiciones desventajosas ese sí es un ese sí es un problema importante de Bitcoin desde luego es un problema importantísimo para poder utilizar Bitcoin como moneda de ahí que no se utiliza en la práctica pero incluso también es un problema para actuar como reserva de valor a largo plazo no es un problema insalvable porque normalmente quien atesora valor a muy largo plazo a través de Bitcoin tiene cierta capacidad de espera puede aguardar a que lleguen mejores momentos para liquidar su propiedad pero bueno podría darse el caso de que esa reserva de valor la tenga que liquidar y no tenga alternativa y la tenga que mal vender esa sería una debilidad y otra debilidad es que si Bitcoin antes he dicho Bitcoin tiene bajos costes de almacenamiento esto solo es parcialmente cierto tiene bajos costes de almacenamiento una vez has hecho los deberes para aprender a manejar Bitcoin pero es verdad que hay una barrera que puede ser más significativa de lo que somos conscientes incluso para quienes tenemos Bitcoin y por tanto aparentemente ya hemos superado esa barrera no es así existe una barrera de aprendizaje para tener Bitcoin con garantías de que no estamos dejando ningún tipo de rastro que luego nos pueda penalizar por ejemplo que se nos pueda reconocer nuestra identidad y que nos puedan grabar vía impuestos o extraviar nuestras claves y que otro nos pueda arrebatar Bitcoin etcétera o cómo operar idealmente al margen de intermediarios que pueden facilitar en mucho la operativa la custodia etcétera pero que luego sí te exponen a ese riesgo de contraparte que idealmente no debería tener porque Bitcoin nace para evitar ese riesgo de contraparte entonces hay un coste de aprendizaje del que como digo ni siquiera muchas veces llegamos a ser conscientes y que sí es una barrera importante a la adopción y al buen uso de Bitcoin y claro ese coste de aprendizaje también lo podríamos considerar un coste de almacenamiento de atesoramiento porque si no pasas ese examen por decirlo de alguna manera a lo mejor no estás custodiando ni utilizando adecuadamente bien Bitcoin y por tanto los altos costes de expropiación o de confiscación que mencionaba antes que existen para quien te quiera quitar Bitcoin si no haces adecuadamente los deberes a lo mejor no son tan altos Interesantes esos dos puntos en el primero tal vez diríamos bueno ese tema de volatilidad claro para hacer una moneda la fluctuación o para interpretarlo como una moneda acogerlo de esa forma esa fluctuación es un impedimento de cierta forma pero tal vez si tú le dices eso a un inversor la volatilidad es la que le interesa o es una de las cosas que le interesa sobre el activo que fluctúe le sirve y precisamente ahí ato mi siguiente pregunta precio muchas personas inclusive lo que soy yo conocí de Bitcoin en 2016 por esa volatilidad porque veía que el precio en ese momento tendía más a subir y algo me inquietó sobre ello que era su apreciación pero desafortunadamente muchos se quedan ahí con el tema precio ¿qué les diría o cuál sería tu mensaje para ellos del por qué debiésemos avanzar más a ver las cualidades o lo que le aporta valor a Bitcoin lo que lo hace deseable ¿por qué no deberían quedarse en ese lado solo del precio sino a entender a estudiar esas cualidades que ofrece Bitcoin como activos? es que no hay que confundir valor y precio ¿no? valor es la utilidad o el servicio que te proporciona un activo y el precio es lo que pagas por acceder a ese valor de hecho si algo aporta mucho valor la gente estará dispuesta a pagar más por ese valor y su precio subirá pero lo importante no es el precio el precio es el síntoma es la luz es el destello pero el fondo es el valor es la utilidad que proporciona y por eso la gente que se queda en el precio sin estudiar el subyacente no está entendiendo realmente Bitcoin está invirtiendo en Bitcoin como podría invertir en cualquier otra cosa que fluctúe mucho de precio para tratar de aprovechar las bajadas y luego las subidas que no digo que no sea una función especulativamente útil porque bien hecha contribuye a estabilizar el precio y la estabilidad del precio le aporta valor a cualquier activo es verdad como decías que puede haber inversores que estén interesados en la volatilidad pero la estabilidad del valor de un activo es un servicio adicional que proporciona ese activo por el que la gente está dispuesta a pagar que es la famosa prima de liquidez entonces cuanto más estable sea el valor de Bitcoin más prima de liquidez tendrá cuanto más inestable sea menor prima de liquidez tendrá por tanto el especulador aún no comprendiendo Bitcoin que arbitre bien los precios intertemporalmente está contribuyendo a proporcionar un servicio al resto de usuarios pero si uno aspira a invertir en Bitcoin con cierto criterio con cierta cabeza no se puede quedar en la montaña rusa que puedan ser en ocasiones los precios tiene que mirar debajo de esos precios y comprender que tiene Bitcoin de diferencial y que aporta para él y para otros y por tanto quizá para cada vez más gente lo cual se trasladará si es así en el precio que aporta que sentido tiene que lógica y que función puede llegar a realizar dentro del mercado porque si no nos quedaremos en lo que dicen muchos contrarios a Bitcoin que es una burbuja pura porque claro si no entiendes el valor subyacente que tiene pues cualquier precio positivo cualquier precio superior a cero es una burbuja porque si no sirve para nada debería tener precio cero y si no tiene precio cero no sirviendo para nada pues es una burbuja claro ahí el error está en no entender que sí sirve para algo y que por tanto su precio positivo está más que justificado y tanto más será ese precio cuanto más gente entienda la función el valor que proporciona Bitcoin a quien lo adquiere y a quien lo emplea como reserva reservorio de valor y por tanto más extienda su número de usuarios y precisamente para evitar ese error y para ir en línea de esa pregunta que te ha sido más hacia el lado educativo iniciamos tu descripción diciendo que eres decano de la Universidad de las Experides y me gustaría que nos hablases un poco de este programa que ahora se ofrece el posgrado de Bitcoin ¿qué puede encontrar allí una persona y dónde puede acudir para ampliar un poco la información? Sí, a ver la Universidad de las Experides es una universidad que un grupo de intelectuales y de inversores y de empresarios venimos diseñando pensando impulsando desde hace mucho tiempo y que afortunadamente empezó a operar el año pasado este es el segundo año de arranque de la universidad es una universidad oficial dentro de España y dentro del conjunto de la zona europea los títulos que emite son títulos en general también puede emitir títulos propios pero en general los de grado y los de posgrado son títulos oficiales que tienen reconocimiento en cualquier estado de la Unión Europea y además es una universidad online exclusivamente online es decir que sus programas de grado y de posgrado los puede cursar cualquier estudiante en cualquier parte del mundo siempre y cuando cumpla con los requisitos de admisión que se presentan pues bien este año más allá de los otros programas de grado y de posgrado no solo en economía no solo relacionados con la economía sino también en derecho ciencias políticas relaciones internacionales etcétera que ofrece la universidad aparte de todo esto este año ha lanzado un posgrado un programa de posgrado en Bitcoin que es el primero o uno de los primeros programas universitarios de posgrado centrados no en los criptoactivos en general sino en el caso específico de Bitcoin es un programa de posgrado dirigido por Álvaro de María a quien he mencionado con anterioridad que es una de las personas que mejor ha entendido y mejor ha conceptualizado Bitcoin desde luego en el mundo de habla hispana y ese programa dirigido por Álvaro de María pues estudia distintos enfoques que nos permitan una comprensión tan integral como sea posible de Bitcoin enfoques históricos filosóficos económicos también bueno informáticos para entender realmente la base matemática incluso de Bitcoin y también la digamos conocimientos de tipo más práctico para gestionar o administrar adecuadamente Bitcoin para hacer los deberes que mencionaba antes pues autocustodia contabilidad fiscalidad con Bitcoin derecho las normas jurídicas que van cambiando y que afectan a la tenencia de este activo en particular o también aplicaciones de segundo nivel basadas en Bitcoin ¿no? cómo podemos ir incluso más allá de Bitcoin desde la propia Bitcoin todo esto es lo que pretendemos trasladar en este programa de posgrado con profesores un equipo de profesores yo creo que verdaderamente excepcional la gente pues si quiere consultar un poco más y ver los grandes nombres que integran el claustro pues lo puede hacer fácilmente yendo a la página web de la Universidad de las Experides y concretamente al programa de posgrado universitario en Bitcoin que como digo este año lo lanzamos en su primera edición bueno y dejamos los links los accesos directos de esa información tanto de quienes integran el profesorado de este programa universitario y también pues la información en general en torno a la misma volviendo un poco a y dirigiéndonos a ese economista me gustaría centrar y ya ir empezando a cerrar esto con una pregunta que a veces puede sonar incómoda porque damos como ¿qué elegirías? o no no lo situaría así sino oye tienes el oro tienes a Bitcoin y tienes a la propiedad inmobiliaria ¿dónde aparcar riqueza? ¿cuáles serían como las diferencias? Sí a ver lo primero que hay que tener claro es que no hay ningún activo que sea claramente superior al resto para todas las personas las personas tienen una cierta preferencia de cartera una cierta preferencia de composición patrimonial y el tipo de activos que integren su cartera dependerá de cuáles sean sus preferencias de composición patrimonial por ejemplo si una persona quiere o necesita recibir un flujo de ingresos periódico que sea más o menos regular o previsible pues esa persona no podrá invertir o al menos no podrá invertir solamente en oro o Bitcoin tendrá que invertir por ejemplo en propiedad inmobiliaria que si te permite sacarla en alquiler y obtener ese flujo de ingresos si uno en cambio le da igual el flujo de ingresos periódico y previsible y lo que quiere es seguridad frente al riesgo de confiscación en cualquier jurisdicción del planeta pues entonces propiedad inmobiliaria no tiene mucho sentido porque sobre todo en países con gobiernos cada vez más populistas y con problemas de vivienda el riesgo de expropiación de una vivienda expropiación total o parcial a lo mejor no te quitan la casa pero si te dicen no la puedes alquilar o no la puedes alquilar a este precio o no la puedes utilizar sigue siendo tuya pero la gestionamos nosotros pues el riesgo de expropiación es creciente a su vez si uno quiere un activo que reserve que preserve el valor y que sea un activo real pero que minimice la volatilidad y que sea difícilmente confiscable pues a lo mejor bitcoin no es la mejor opción o no la única opción y también ha de mirar más hacia el oro que tiene ya digo una volatilidad al menos hasta la fecha ya veremos en el futuro pero hasta la fecha menor a bitcoin con esto que quiero decir que hay que estudiar muy bien las propiedades las características de cada activo propiedades que insisto no son únicamente propiedades de diseño como propiedades objetivas sino que son propiedades que emergen dentro de el uso que se está haciendo de una sociedad de ese tipo de activos y ver en el contexto actual qué características poseen cada uno de estos tipos de activos y cómo encajan en lo que buscamos o no buscamos en el diseño de nuestras canteras de inversión el conocimiento la necesidad y los objetivos de las personas son los que definitivamente nos dirigen a cuál activo usar y en determinada necesidad o objetivo personal cierro con una pregunta importante que nos inquieta a muchos hemos escuchado de la CBC las monedas digitales de los bancos centrales algunos las vemos o las visualizamos tal vez como una herramienta potencial de control que ayude a coartar aún más las libertades de los ciudadanos otros la ven como un desarrollo tecnológico interesante me gustaría que nos compartieses tu perspectiva bueno yo creo que desde luego pueden ser herramientas potenciales de control peligrosas pero no tienen por qué serlo es decir dependerá de cómo simplemente ni de cómo se desarrolle ni probablemente en cada jurisdicción estatal serán de una manera o de otra es decir que no creo que haya que plantear una característica o una visión universal y uniforme de este tipo de activo financiero que esto sí es un activo financiero no es un activo real en cualquier jurisdicción de la misma manera que el franco suizo no es lo mismo que el peso argentino o que el bolívar venezolano pues la cbdc de suiza cuando llegue no tiene por qué ser idéntica a la de la eurozona o a la de argentina si es que llega que ojalá no llegue o si llega con la salvedad que ahora expresaré entonces lo importante es entender que las cbdc como decía sí son activos financieros es decir sí son deuda de los estados no son activos reales y son deuda del estado que según se diseñe es trazable y es controlable centralizadamente por el propio estado no es necesariamente y de hecho no suele ser así un token emitido por el propio estado pero del cual este se desvincula y pierde todo control como si creara una especie de bitcoin 2 impulsada para el estado pero que luego una vez creada ya no es capaz de controlar la red no es así son pasivos sobre los que el estado se responsabiliza y que por tanto los puede utilizar para o potencialmente los podría utilizar para controlar cómo se gastan o cómo se dejan de gastar quién los tiene quién los deja de tener y quién ha de tener acceso o no ha de tener acceso a ellos yo creo que la prueba del algodón para determinar el grado de peligro de la cbdc que se pueda llegar a implantar las distintas jurisdicciones es si pretenden eliminar o al menos seguir restringiendo de manera muy gravosa el uso de efectivo o de instrumentos de liquidez privados que permitan la anonimidad o pseudoanonimidad y que no pasen por tanto por la cbdc si hay una especie de mecanismo de salida más o menos sencillo a las cbdc bueno que el estado dé esa opción sin ser yo partidario de ello porque al final es un derroche de recursos públicos que no habría que hacer pero sin ser yo partidario de ello creo que no sería especialmente grave ahora si el estado da supuestamente esa opción cargándose todas las alternativas si te quiere obligar a que pases sí o sí por esa nueva opción que plantea pues ahí sí que hay que sospechar y mucho de que la utilizará previsiblemente o para controlarnos o para expropiarnos porque ambas opciones el control y la expropiación son más fáciles o potencialmente son más fáciles con una cbdc que con el dinero en efectivo actualmente vigente y emitido por los estados dos aristas que se pueden desarrollar o más bien varias aristas que se pueden desprender de esa cbdc y veremos que nos trae el futuro como cuando como tú bien lo decías cuando se empiecen a implementar por los diferentes estados gobiernos etcétera sabemos que hoy hay un activo que de cierta forma nos protege nos podemos anticipar pero que precisamente es digno de estudio de no quedarnos solo del lado del precio sino en avanzar a eso de qué resulta el valor por qué es deseable qué es lo que me ofrece realmente no sé si muchas personas de que nos estén viendo no creo que muchas no conozcan tu canal por si algo lo dejamos también en la descripción del video y pues como ya dijimos todos los links del profesorado de este posgrado de donde pueden encontrar más información los invitamos a que la exploren y bueno Juan Ramón gracias por acompañarnos ha sido un placer y mucha suerte también con con tu excelente difusión de Victim por las redes gracias chao gracias